Suburbios Una borracha, una familia numerosa, para muchos asquerosa Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Barrios con disturbios Nacido entre miseria, odio y violencia contra el poder Nacido entre miseria, odio y violencia contra el puto poder, me cago en Dios Y luego que te digan que la vida es muy hermosa Y como eres un julaí, te conformas con cualquier cosa Y luego que te digan que la vida es un camino de rosas Con rosas o sin rosas, los ricos en la punafosa Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Nacido entre miseria, odio y violencia contra el poder Nacido entre miseria, odio y violencia contra el puto poder Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Nacido en los suburbios, barrios con disturbios Nacido entre miseria, odio y violencia contra el puto poder Nacido entre miseria, odio y violencia contra el puto poder Nacido en los suburbios, barrios con disturbios, barrios con disturbios